¡Suscríbete al canal! Para los que sean nuevos en el video, al final de este video y aquí abajo en la descripción o aquí arriba te va a aparecer una tarjetita con el video del primer episodio, por si no lo has visto puedes ir a verlo. Si quieres llevar un orden consciente de todas las misiones que vamos a ir viendo durante los X-Men, entonces vamos a darle a las misiones de los X-Men. Tuvo un problema, estoy grabando esto de nuevo con la cara, tuvo un problema con la cámara, entonces posiblemente no vamos muy coordinados. Como pueden ver ya tengo las mil piedras, me tardé unos cuantos días desde el último video hasta el día que van a estar viendo este video. Me tardé lo suyo la verdad, entonces tenemos dispositivo de resistencia mental completo, vamos a darle a aceptar, misión épica, vamos a darle a aceptar, me dan 50 de energía que me vienen de perlas la verdad. He estado mucho tiempo jugando hasta juego en equipo de jefes mundiales y todo eso, un relajo eh, un relajo de los buenos. Y ahora vamos a completar las misiones de historia, así que déjenme busco rápidamente unas misiones que me puedan servir para seguir con el farmeo. Entonces, eh, a ver déjenme cuál busco, yo creo que voy a agarrar una de zif, porque ando farmeando a zif, entonces vamos a completar una, vamos por la siguiente, perfecto, dos, y ahora sí, la tercera. Y también me he dado cuenta que estas piedras universales te las regalan por todos lados, creo que es la piedra más fácil de conseguir y la tenemos, perfecto, 200 mil de oro. Que bueno, estas regular son, ahora tenemos que jugar, eh, una misión de estas misiones especiales, pero no me acuerdo de quién son, eh, no son estas, carna que ilumina, palacio de cristal, salvaje, tal, no, tampoco, el regreso a casa. Tendrá que ser de aquí, siempre me quedo en París, el baile de la jungla, ah, creo que es esta, creo que es esta, a ver déjenme corroborar. Ok, perfecto, sí, 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 nice, nice, vamos a darle mis límite, y pues voy a jugar, eh, la misión, lo más seguro es que se las deje a cámara rápida, así que pues nos vemos, eh, pues en unos minutitos, yo les dejo la misión a cámara rápida, y ya que termine, regreso. ¡Gracias! 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 Bueno compañeros ya estamos de vuelta Hemos completado lo que viene siendo la misión Fue bastante rápida Tengo algunos problemillas ahí Que le voy a meter unos cortes en la misión Para que por ejemplo En los tiempos de pantallas de carga Se tardó un poco Pero bueno ya estamos aquí Vamos a terminar la misión Aceptamos Nos dan un ISO de 6 estrellas Y ahora Duelo dimensional participa 3 veces Creo que eso fue lo único que jugué Espero haberme equivocado la verdad Ok pues al parecer Se me reinicio No se que hubo con el reinicio De duelo dimensional Pero pues aquí lo tenemos Así que pues vamos a terminarlo Ya jugué 2 Ya solamente nos queda jugar uno más Así que por favor Corvus aparece Vamos 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 Tranquilo tranquilo viejo Tranquilo viejo tranquilo Ahí estamos Nice 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 La medianoche Medianoche ha sido paliada La medianoche Vámonos Perfecto Corre 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 Estamos Los de la alianza siempre viviendo brechitas Así que muchísima gracias a todos los que han venido en brechas Evidentemente Estos días no he podido jugar muchas brechas Pensé que era Sharon Roger No he podido jugar muchas brechas Porque he estado farmeando las piedras De color rojo Las piedras de combate Pero pues ya En teoría Me cambié de programa de grabación En teoría me debería de ver bien Por favor Que la cámara vaya La función correctamente 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 Perfectamente Y pues ahora tenemos a Lobezno En nivel 25 Ok 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 Eso se está poniendo cada vez más nice Ah chavos El capítulo 2 Perfecto Campeando En el temporal Como me encanta campear Ok se rastreó completa Campeando en el temporal Debo utilizarse A Lobezno Ok ya tenemos La oportunidad De desbloquear A Turmenta 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 Ok estamos aquí de vuelta Les voy a dejar la misión La voy a dejar en juego automático Pues para poder Platicar un poco más Aquí nosotros He estado pensando seriamente En el megavale Que nos regalaron Dárselo a algún X-Men Estaba pensando seriamente En dárselo a Cíclope Pero dada la circunstancia De que realmente quiero Terminar esto Avanzar lo más que pueda Si en la siguiente misión Me dicen que tengo que subir A Tormenta A tres estrellas Le damos Megavale Para poder avanzar Lo más que podamos Hasta poder desbloquear A Cíclope Yo creo que va a ser Una jugada Bastante Estratégica Bastante buena Y pues ya solamente Es que Mi Shadow Rogers Culmine A Tormentita Que por cierto Me falta energía Que no tengo nada de energía Lo cual Lo cual no es No es nada agradable Pero bueno Hemos completado la misión No sé cuánto tiempo Se habrá llevado Ahorita lo vamos a ver 36 segundos Perfecto Me gusta Me gusta Esta shit Madafaka Y por favor De verdad Que la cámara Se esté grabando bien Es lo único que pido Me dan otros 200 mil de oro Ah El inventario está lleno Fallas técnicas Ya Ese cortecito Fue bastante bien recibido No sé por qué Este Me dijo que Bolsa de Soros No sé por qué Me dijo que estaba lleno El inventario Pero bueno Misión diaria Completa dos fases Perfecto Me encanta de verdad No haber jugado nada El día de hoy Ya es bastante tarde Son las 9 de la noche Ahora México Vamos a completar Ah Energía insuficiente Jejeje Qué gracioso Qué graciosita Ah pues mira Qué bueno que tenemos La energía de las misiones épicas Que vean No tengo el oro O sea No sé qué le hicieron al oro Y pues vamos a abrir El ISO De una vez Un ISO rojo Perfecto Así que completamos Las misiones Y ahora Vengo Gua 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 Habemos completados Bueno técnicamente Ya hemos terminado Las dos misiones Así que por favor Sharon Encárgate De esto Perfecto Oh shit Bien me gusta esto Me gusta esto Vamos a ver Cuanto más Vamos a poder Seguir avanzando Ahí va El El Lobezno 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 Perfecto Las dos misiones Completas Vamos a misiones épicas Aceptamos Lobezno Tres estrellitas Tajo X Perfecto Esto es tan nice Saltamos diálogos Y ahora dice Completa tres fases De misiones De historia Perfecto Me lo están poniendo Regaladamente Regalado Así que Échele uno Échele otro Ven piedra Me dieron otra piedra Me darán piedra Aquí también Eso me pasa por estar hablando Eso me pasa por estar hablando Que también Nos pasó algo muy similar En el directo Cuando pedía super mejoras Y mejoras De verdad Nunca se pierdan los directos Porque salen muy divertidos Aceptamos Tenemos la segunda maestría De Lobezno Y ahora que dice Potencia Una vez Un ISO 8 Pues te potencio Lo que quieras Nena Vámonos a ver Eh Que Cual puedo potenciar La verdad Debería potenciar cualquiera Solamente para terminar La misión Así que vamos Rápido 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 Velocidad Rápido Velocidad Rápido Velocidad Ahí estamos Dos Tres Cuatro Ahí estamos Misión épica Déjenme Déjenme Completo Completo Esto Porque no me gusta Dejar Dos cosas A medias Ahí estamos Y ahora si En tres Dos Uno Nos vemos Allá Yo sabía que esto era Magia Nada de cortes Aquí todo real Pum 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 Pura magia Dragonil Batum Ok Biometrias de tormenta Perfecto Y aquí se aumenta El rango de tormenta A tres estrellas Ok Ahora este es el plan Si yo voy rápidamente Y le doy un mega bala a tormenta Es que no sé que tanto valga la pena darle un mega bala a tormenta la verdad Sé que es buen personaje Pero Ay 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 Tormenta Mega vale Tormenta Tengo que juntar Para sacarme A Cyclops Cyclops ahorita es el mejorcito de todos los X-Men Uy chales Solamente porque quiero avanzar rápido Solamente Porque quiero avanzar Rápido Váselo Vámonos Vamos a compartir esto por la alianza Que esto si se merece Una compartidita Perfecto Misión épica Aceptamos Doscientos mil más de oro Saltamos más diálogos Y ahora dice Completar Que Completa el campeonato temporal Dos veces Decía dos veces Dos veces Entonces Gracias Sir Víctor Muchísimas gracias Bro Es que como de todo se salió por ahí Así que Vamos a completar esto dos veces Y ahora Regreso Subento de nivel Subento de nivel Oh Si Nena Casi nivel 30 Con una simple misión Eso está Bastante Pero Bastante Nice Ahora si Habemos Completado Las dos misiones Que me pedían Y eso 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 Me llega aquí Me llega aquí Perfecto Es tan hermoso Empezar a completar Estas misiones Más rápido Pum 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 Veamos Hasta donde podemos avanzar Así que Vamos a aceptar 100 piedritas De estas Están 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 Nice Están Nice Ahora que dice Investigue libros de los cegadores Ojo Que las investigaciones Siempre duelen Ojo Ojo Ok Tenemos piedras Son solamente 800 Bien 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 Perfecto Bien 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 Perfecto Bien Que dice Investigue el libro de los cegadores Level 30 De lo ves No Oh Shit Perfecto Ahora que dice Misión especial Completa Tres fases Pues bueno Este video Yo lo dejo aquí Avanzamos bastante Más de lo que creía Porque ya no puedo jugar Misiones especiales Se me acabó el tiempo Y La verdad no No planeo pagar Para juntar Para un megavale Para cíclofe Entonces espero que les haya encantado Este video Déjenme aquí abajo En los comentarios En que parte de Wolverine van Como llevan a sus héroes Y todo A quien piensan dar megavale A quien le dieron megavale Si es que le dieron megavale A alguien Y pues nada Yo soy SirDragon Te invito a que te suscribas Si todavía no lo estás Dale like a este video Compártelo con todos tus amigos Alrededor del mundo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Woo Woo